Mis queridos amigos, es una tarde muy bonita, es una tarde muy acogedora y hoy es cuando me he parado a pensar a ver cómo está mi vida física, estética, intelectual, económica, familiar, social y en otros ámbitos de mi vida. Bien, yo también quiero que tú también hagas lo mismo, porque imagínate que quizás te esté fallando, digamos, en el área espiritual, en el área económica, en el área social o en el área de la salud. ¿Cree usted que su vida va a marchar igual? No, entonces debes tomar el tiempo para que piense cómo están sus siete áreas de su vida, como te dije, la física, la estética, la intelectual, la económica, la familiar, la social, son como una de reglas. Entonces tenemos que saber exactamente cómo están estos ámbitos para saber si tenemos que cambiar algunos de ellos, o sea, empezar a mejorar, porque imagínese que estemos mal en el área de la salud, pues de seguro que nuestra vida no va a durar mucho tiempo en esta tierra. Entonces, toma tu tiempo hoy para que veas cómo está tu vida, porque estamos ya en diciembre, imagínate, ya en un mes, ya viene enero. Entonces, si realmente seguimos el año entrante de esa misma manera, de seguro que nunca iremos a llegar a ninguna parte. O sea, iremos a estar bien económicamente, pero mal físicamente. iremos a estar bien con la salud y mal con el dinero. Entonces hay que estar bien equilibrado en las siete áreas de equilibrio para que estemos bien y podamos vivir mejor. Un saludo desde España, Danny Medra Novaes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!